Respaldan, jojeños, agenda legislativa de Raúl Bolaños Cachocue en Santa Cruz, Jojocotlán. Con muestras de cariño y palabras de apoyo, habitantes de la colonia Reforma Agraria, ubicada en inmediaciones de este municipio, recibieron a Raúl Bolaños Cachocue, próximo senador de la República por Oaxaca. Nuestro voto está contigo, Raúl, coincidieron vecinas de la calle Felipe Carrillo Puerto, que esta mañana se sorprendieron con la visita del candidato a sus viviendas y comercios. Bolaños Cachocue caminó por cerca de una hora por las calles principales de la colonia Reforma Agraria, compartiendo casa por casa sus propuestas legislativas para el desarrollo de las familias de Oaxaca y encontrando en cada vivienda el respaldo de una sociedad comprometida con su estado. Antes, Raúl Bolaños Cachocue recorrió el Mercado Santa Elena de Santa Cruz, Jojocotlán, donde pudo disfrutar de la generosidad de los locatarios, quienes compartieron un tradicional desayuno, mostrando la calidez de los jojeños. MBM Televisión